¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Quiero platicarles acerca de algunas de las preguntas que he estado recibiendo en mi cuenta de Instagram que si no las siguen todavía, a veces también pongo ahí sesiones de pregunta y respuesta que a lo mejor muchas de las preguntas son repetitivas los que ya llevan tiempo siguiendo mi canal ya saben que hago estas sesiones en vivo para tratar de responder a sus preguntas o sus comentarios dudas que tengan acerca del saxofón y mayormente es como temas para principiantes entonces hice lo mismo en Instagram tengo aquí una buena cantidad de preguntas que me hicieron ahí entonces quiero repasarlas y ojalá que también a todos los que ven este video les sea útil en su aprendizaje del saxofón espero que se encuentren bien, que estén todos en casa, relajados y a ver, vamos a empezar con las preguntas primera pregunta es de Juan Raúl Aguilar y la pueden ver aquí en pantalla la pregunta es ¿Qué hacer cuando estás sacando una canción y te quedas atascado? me imagino que se refiere a esa frustración que todos a lo mejor alguna vez hemos experimentado cuando estamos tratando de sacar una canción que nos gusta o algo hay tiempos que simplemente como que te quedas sin inspiración como que tu oído se cierra completamente te frustras y ya no quieres seguir aprendiendo la canción bueno, pues lo que hay que hacer es tomarse un descanso a lo mejor si ya la has estado practicando media hora, una hora pues ya date un descanso de eso practica otras cosas y ya después con una mente un poco más más clara, más relajada regresas a eso mismo pero no te des por vencido o sea, especialmente para los principiantes va a haber un punto donde después de cierto tiempo pases por situaciones así pero también vas a empezar a ver que hay progreso en la manera en la que tocas en tu sonido, en tu embocadura y lo va a hacer mucho más divertido entonces no te frustres es algo natural que te suceda y ya pues sigue sigue con tu empeño en el aprendizaje El Guapetón 8 pregunta boquillas de metal baratas de Amazon como lo he platicado en varias ocasiones antes hay una infinidad de productos en Amazon y en otras tiendas así que es fácil encontrar algo barato el problema con comprar algo barato es que uno está pagando por la calidad que obtiene entonces lo que le respondo a el Guapetón es que no vale la pena comprar una boquilla que sea barata nada más porque es barata entonces vas a tener problemas de afinación de sonido a lo mejor vas a pensar que tu embocadura es el problema o tu saxofón va a crear un sinfín de problemas que fácilmente se pueden resolver con ahorrar un poquito más a lo mejor hasta que tengamos lo suficiente para invertir en una boquilla más o menos de gama intermedia o ya profesional algunas de las que sugiero todo el tiempo son las Jory Jazz son de muy buena calidad pero una de metal te anda saliendo como en 300 350 dólares que entiendo que a lo mejor es un precio elevado pero hay otras opciones la que tengo aquí es una Berg Larsen que no estoy seguro de los precios pero son de muy buena calidad y a lo mejor no va a ser tan barata como la quieres pero valdrá la pena esperar y ahorrar para comprar una de mejor gama la próxima pregunta es de Ima González algo de teoría musical en la pentatónica las escalas pentatónicas son escalas de 5 notas como lo dice penta son 5 notas y para las escalas mayores vamos a estar usando los grados 1 2 3 5 y 6 de cualquier escala mayor es una manera sencilla de delimitarte en alguna manera a esas 5 notas dentro de un acorde para que puedas empezar a practicar o a jugar con ideas improvisadas y más adelante espero poder subir algo actualizado de las escalas pentatónicas menores y mayores que se utilizan en diferentes acordes entonces estén al pendiente para eso ¿qué ejercicios recomiendas para iniciar con el saxofón? nos pregunta Carolina Castellanos lo que me van a escuchar decir una y otra vez en mi canal es que hay que practicar tonos largos no hay atajos no hay manera fácil de tener un sonido bueno o de reforzar tu embocadura que no sea practicar tonos largos al principio y ya después cualquier escala puedes hacer un ejercicio tan sencillo como subir y bajar una escala una escala mayor empecemos con la escala de mi en el tenor tonos largos ¿a qué me refiero? simplemente tocar la nota mi y escucharla estar conectando el sonido con el oído y de esa manera tan sencilla vas a ir fortaleciendo tu embocadura y también mejorando la el flujo de aire tu respiración ser más consciente de tu respiración y el oído reflexionar acerca de cómo piensas que puedes mejorar esa nota y tocar un tono largo en la nota que sigue de la escala fa sostenido ahora y tu sonido siempre va a depender de de la caña que estés utilizando en combinación con la boquilla pero cualquier boquilla cualquier caña si la tocas por suficiente tiempo la puedes hacer sonar de una manera que te guste entonces ese es un ejercicio muy básico que les recomiendo a todos a ver la pregunta que sigue es tu tutorial de juguito de piña muchas notas son con estacato ejercicios para mejorar estacato hay un video en mi canal que les voy a dejar aquí un enlace ya sea arriba en los que salen de sugerencia o en la descripción porque acabo de hacer un tutorial acerca de eso hace poco estamos tratando de practicar cosas repetitivas pero siempre llevando en cuenta esa clase de pronunciación o de sílaba ti 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 para entrenar a nuestra embocadura y nuestra lengua a picar o tocar la caña de una manera que solo impide el flujo de aire por momentos muy breves si piensas ti 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 eso va a hacer que la lengua toque nada más rápidamente la caña para que haga las notas picadas Luigi Saxophone me pregunta harías tutoriales de energía norteña ejemplo la del muchacho alegre la del muchacho alegre no la tengo pero hay 20 o 21 tutoriales de canciones diferentes de la energía norteña entonces ya ya los hice Polo Sistemas me pregunta qué modelo es boquilla es la que utilizas bueno pues a veces cuando estoy tocando el tenor por ejemplo ahora estoy tocando una Berk Larsen que es 100 sobre 1 M pero la que he tocado más tiempo que creo que está por aquí bueno no está a la mano pero es idéntica a esta de saxofón alto es la Jody Jazz Jet y esta es una número 6 utilizo una número 7 en el tenor pero o sea depende de como me sienta de mi ánimo pero siempre hay que tener en cuenta que para acostumbrarte cada vez que haces un cambio de boquilla te va a tomar un tiempo algunas semanas un par de meses en realmente estar contento o a gusto con ese sonido que te va a brindar entonces si pruebas una boquilla nueva y no no se te hace como que te dé el sonido que quieres síguela practicando porque es es cuestión de acostumbrarse Ángel Gómez ¿cómo puedo hacer vibrato? bueno toma práctica pero de manera sencilla a lo mejor te lo puedo decir con una muestra cuando tocamos una nota que suene limpia así sin cualquier clase de vibrato simplemente tenemos un flujo de aire constante ¿no? ahora para el vibrato tenemos que hacer ondulaciones puedes hacerlo con pequeñas fluctuaciones en tu labio inferior a manera de que lo estás haciendo así es la manera sencilla de decírtelo puedes practicar con un metrónomo y practicar vibrato o fluctuaciones en ese labio inferior de diferentes velocidades hasta que tengas un vibrato que te guste y lo puedes hacer tan exagerado o tan marcado como quieras pero esa es la manera sencilla de empezarlo a practicar Sebastián Madrid pregunta ¿hasta dónde debo meter la boquilla en el corcho? muy buena pregunta si no lo ha notado a ver a ver si se enfoca el corcho si pueden ver tengo la boquilla o sea bastante retirada de esta marca cuando estoy utilizando las Jory Jazz Jet la tengo que meter hasta acá para que la afinación me salga ahí correcta hemos platicado acerca de la afinación del saxofón anteriormente en otros videos uno que publiqué apenas hace un par de días así que no voy a entrar a detalle en eso ahora pero depende de la boquilla que estés utilizando depende de a veces de qué tan gruesa sea la caña que estás utilizando pero lo que queremos hacer para hacer una nota un poco más grave es hacer más largo el saxofón para hacerlo más largo o sea esto es lo más largo que puede estar el saxofón aquí donde se detenga ya la la boquilla en el tudel en el corcho para hacer las notas más agudas tenemos que hacer el instrumento más corto y lo logramos metiendo más la boquilla entonces depende de tu saxofón hay muchísimas aplicaciones gratuitas para afinar que son afinadores cromáticos en un teléfono lo puedes utilizar o incluso en en una computadora hay hay que buscar nada más afinador cromático a ver Fidel Sax el saxofonista de de conjunto sabache me pregunta cuál es la diferencia entre este modelo que es una superjet y el modelo DV que es DV la modelo DV o DV es aparte del precio esa cuesta como 750 dólares si no me equivoco 550 algo así y las cualidades de sonido son un poco más oscuras como que tiene un sonido más redondo o puedes pensar en un sonido como más para a lo mejor para algunos géneros que no son no necesitan tanta proyección en el en el género norteño como muchas veces lo hemos lo hemos hablado necesitamos un sonido bien punzante ¿no? un sonido bien ladino bien proyectante porque estamos compitiendo contra el acordeón que tiene también esas mismas cualidades de sonido ¿no? especialmente cuando está amplificado entonces la la boquilla DV tiene un sonido mucho más redondo más gentil y la boquilla superjet tiene un sonido así como haz de cuenta que te dan un madrazo por atrás tiene esa clase de punch proyecta muchísimo el volumen puedes obtener un volumen muy alto muy fácilmente en los sobreagudos también fluyen muy muy libres y esas podría decirse que son las características principales o las diferencias entre esas dos boquillas a ver jose david zapata pregunta ¿cómo tener una buena embocadura y cuál boquilla recomiendas para nivel avanzado? para tener una buena embocadura tonos largos y simplemente entre más tengas el saxofón o la boquilla en la boca practicando o sea tonos largos cualquier otro ejercicio más te va a ayudar para ir fortaleciendo la embocadura en cuanto a a boquillas de nivel profesional esta es una de ellas te digo esta me gusta mucho el sonido proyecta bastante dependiendo del género que estés tocando te la recomendaría y el costo es de aproximadamente 350 dólares Juan Bagar pregunta tengo una boquilla yori ya superjet pero me gustaría mejorar mi sax es chino cuesta 5 mil pesos ok pues como también muchas veces me han preguntado esto y lo que les digo siempre es si tienes una buena boquilla es posible hacer un saxofón de no tan alta gama es posible hacerlo sonar bien el problema principal va a ser la afinación pero si practicas los suficientes ejercicios para siempre tratar de estar afinado o hacer las modificaciones en tu afinación mientras estás tocando es posible hacer un saxofón de esa gama o de gama baja sonar bien con un buen setup de boquilla y cañas con una buena embocadura puedes hacerlo sonar bien pero que te recomiendo si quieres mejorarlo pues ahorrar o sea si realmente quieres invertirle más tiempo al sax también te interesa invertir en tus herramientas de trabajo si es que estás tocando en algún grupo pues es importante también mantener bien tu caja de herramientas tu saxofón tu boquilla tus cañas a ver Jonathan García Rodríguez pregunta que dices de mi sax al de audio muchas veces me llega esta pregunta y la verdad es que no no conozco muchas de estas marcas que me mencionan hay una infinidad de marcas de cualquier de cualquier artículo habido y por haber el saxofón es una excepción entonces hay muchísimas marcas que no que no están en todos los mercados a lo mejor la venden en un país y en otros no yo no tengo conocimiento de esa marca en particular Mariel Robinson pregunta ¿cómo puedo llegar a las notas sobreagudas? bueno toma mucha práctica y tiene mucho que ver con con los sobretonos entonces cuando practicas simplemente con la boquilla sin tratar de de cambiar posiciones ni nada hay una serie de sobretonos que dependiendo de cómo acomodes la garganta los vas a poder lograr ¿no? entonces por ejemplo voy a empezar simplemente con con la nota do es la nota como sale natural ¿no? la nota do en la serie de sobretonos para esa posición el siguiente es este que no cambias nada más que la la forma en la que tu garganta va haciendo salir el aire ¿no? ¿no? te va a ayudar mucho si empiezas por practicar esas cosas y ya después de eso pues hay que practicar también yo no tengo aquí a la mano una una gráfica donde tenga las las posiciones para algunas de esas notas pero en un saxofón de gama profesional tenemos una llave aquí adicional que es para tocar hasta fa sostenido agudo en la parte más alta del saxofón a partir de eso hay posiciones alternas o sea que no son muy comunes y con la ayuda de la posición de la garganta el flujo de aire puedes hacer sonar otras notas entonces aquí está sol 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 sostenido agregamos otra llave y otra vez hay que practicar nada más estas estas posiciones alternas y así sucesivamente o sea toma mucha práctica esa es otra de las cosas que yo también estoy practicando constantemente para tratar de mejorar y como cualquier otra otra posición en el saxofón o sea la practicas tanto que ya se vuelve mucho más natural mucho más sencillo llegar a esas notas la memoria muscular es real así que entre más la practiques más fácil las vas a poder tocar ¿recomiendas alguna boquilla para sax alto buena que no pase de 100 dólares? no no me gusta meterme mucho en esas ondas de marcas ni nada de eso aparte que ninguna marca me paga por recomendarla entonces si hay algunas se me vienen a la mente a lo mejor alguna Van Doren esas son boquillas de buena calidad a lo mejor puede existir alguna de la marca Meijer o se escribe Meijer M-E-Y-E-R Meijer o también es posible que hasta la Jody tenga alguna alguna boquilla que sea más como de ese rango de precios Juanito la duración ¿cuándo subo un video de cómo limpiar el sax correctamente? ojalá que muy pronto ya expliqué en un pasado acerca de por qué no uso los escobillones en el sax y les platiqué ahí más o menos cuál es la rutina que yo sigo después de tocar o practicar pero pronto les pongo algo más a detalle no utilizo químicos ni nada de eso entonces muchas de esas cosas son innecesarias